En Florida Blanca, en Santander, se escondía uno de los narcotraficantes más peligrosos de Colombia, quien desde acá, al parecer, manejaba el negocio del narcotráfico en el sur del país. Julián Mejía, ¿de quién se trata y dónde fue capturado? Hola, buenas tardes. Efectivamente, fue capturado ayer en horas de la mañana alias San Matamba, en medio de un fuerte operativo en un exclusivo conjunto residencial del municipio de Florida Blanca. Hasta allí llegó la policía y encontraron a alias Matamba en medio de una lujosa fiesta de cumpleaños. Este es Juan Larrinson Castro, conocido con el alias de Matamba, quien está señalado por las autoridades de ser cabecilla de la disidencia de Iván Márquez y Jesús Santrich. De acuerdo con el Ministerio de Defensa, en su poder tiene a más de 130 hombres armados y 66 en las redes urbanas. Era uno de los principales cabecillas de la actual residual cordillera de la Segunda Marquetalia que buscaba operar y consolidarse en el Pacífico Nariñense. El temido delincuente se refugiaba en estos apartamentos Estrato 5 de Florida Blanca. Tras un riguroso trabajo de inteligencia, hasta allí llegó un grupo especial de la policía para capturarlo y sus vecinos con los celulares grabaron el momento exacto en el que sale fuertemente escoltado por las autoridades. Según información de inteligencia, Matamba tiene nexos criminales con el cartel de Sinaloa y narcotraficantes de los departamentos del Valle y Antioquia. De igual manera, este peligroso delincuente tenía orden de extradición, tiene orden de extradición emanada por un narcotráfico del Distrito Sur de la Florida. Se hará efectiva la notificación en las próximas horas. Estaba en Bucaramanga celebrando su cumpleaños de forma lujosa. Según el gobierno nacional, este delincuente era uno de los narcotraficantes más buscados de Colombia que se refugiaba en Florida Blanca. En ese operativo participaron cerca de 80 hombres de la Dirección Antinarcóticos de la Policía que viajaron desde Bogotá a Bucaramanga, aquí al área metropolitana, para dar con la captura de alias Matamba, quien, recordemos, celebraba su fiesta de cumpleaños. Y en ese operativo de allanamiento por parte de las autoridades, encontraron, pues, en el apartamento cerca de 9 millones de pesos en efectivo, 12.500 dólares, un lingote de oro de 500 gramos, avaluado en cerca de 110 millones de pesos, también cuatro relojes de una marca lujosa que estaban avaluados también en más de 150 millones de pesos. La pregunta que se están haciendo los ciudadanos es, ¿en Bucaramanga y su área metropolitana se están refugiando los narcotraficantes? En la información, Julián Mejía, Oriente Noticias. Estamos informando.